Para vos, ¿quién es el máximo ídolo de la historia de River? El Beto Alonso La Bruna Y Al Gallardo Alonso Enzo Francescoli El máximo ídolo, El Beto Alonso Enzo Pérez La Bruna Francescoli Para mí, Barovero La Bruna Ortega Y El Beto Francescoli Enzo Francescoli La Bruna, posiblemente Alonso La Bruna El Beto Enzo Francescoli Para mí, La Bruna Francescoli Para mí, El Beto ¿Cuál es el gol que más gritaste? El de Pity Martínez Y el del Pity El del Pity Martínez El del Pity Martínez contra Boca en la final de 2018 Y va el tercero, y va el tercero Armani El taco no Hace la personalia y ahí se va Se va Se viene Martínez para el gol Y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero Y gol de River, gol de River Gol Gol ¿Quién es el clásico de River? Boca Y Boca 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 ¿Y si podés elegir un segundo clásico? Independiente Si tú dices que elegir un segundo, Racing Independiente Independiente, me cae mal Y puede ser Racing, se lo merece, pobre, es un equipo que sufre Los Cuervos Y para mí, Independiente San Lorenzo Con Racing Independiente San Lorenzo Yo quiero ganarle a Boca, ¿qué querés que te diga? No hay otro